Ha dado inicio el primer gran torneo del año, el Tate Silmasters 2022, el cual se juega en Países Bajos, más conocido y mal conocido como Holanda. Recordemos que el campeón defensor de este evento es el local, el gran maestro Jordi Fanfores, quien ganó el torneo 2021 en los desempates a su compatriota Anish Jiri. Este evento cuenta con 14 participantes, los cuales puedes ver ya mismo en pantalla, y por ende, el torneo consta de 13 rondas. El ritmo de juego es uno clásico, pensado, y bueno, en este video veremos un resumen de algunas de las partidas más relevantes e interesantes de esta primera ronda, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, entonces tenemos esta primera partida, la que primero terminó, y es la que enfrenta al joven gran maestro ruso Andrey Esipenko, y al gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Garsen. Esto inicia con D4, D5, C4, gambito de dama, E6, gambito de dama declinado, caballo F3, caballo F6, caballo C3, C6. El campeón del mundo plantea una defensa semieslava, una característica con ese triángulo de peones de C6, D5 y E6. Sigue la partida con E3, caballo B7, dama C2, B6, B3, alfil B7, alfil D3, alfil D6, enroque, enroque, alfil B2. Y ya que están enroqueadas, las negras pueden jugar la ruptura liberadora C5, y es aquí que, si ambos bandos lo estiman pertinente, la posición se puede abrir y los alfiles jugarían con gran amplitud en el tablero. Sigue esto con C por D5, y ahora lo ideal sería capturar de caballo para mantener abierta la diagonal del alfil de B7, pero en dado caso caería el peón de H7, así es que no hay de otra que jugar E por D5. Sigue esto con torre FD1, torre 8, torre AC1, A6, para frenar un posible caballo B5, alfil F5. La idea de esto es presionar sobre C5, y un alfil por D7 sería el primer paso para concretar dicha idea, por lo que las negras juegan torre C8. Sigue esto con D por C5, B por C5, peones colgantes, caballo A4. Fue la idea lógica de presionar a los peones colgantes, concretamente al peón de C5. Sin embargo, la máquina sugiere acá jugar caballo G5, amenazando sobre H7. Y si G6, por ejemplo, entonces la fantástica caballo C4, y esto sería una locura, tras alfil por H2, jaque. Ahora bien, D por E4 evidentemente sería muy mala, por torre por D6, G por F5, alfil por F6, y la posición negra es un completo desastre. Así es que luego del fantástico movimiento caballo C4, tendría que continuarse con alfil por H2, jaque. Seguiría Rey por H2, caballo por E4 atacando directa y a la vez descubiertamente al caballo. Caballo por E4, G por F5, caballo G3, F4, E por F4, Dama H4, Rey G1, Dama por F4. Y sería, sin duda, una posición muy interesante de jugar, tanto con blancas como con negras. Pero bueno, volvamos a los juegos de la partida. Caballo A4 de Ecipenko, y Carlsen juega a torre C7, desclavándose alfil C3. Y claro, amenaza alfil A5, pinchando a torre y Dama, ganándose una calidad. Pero, era más exacto jugar Dama D3. ¿Por qué? Bueno, porque esto hace que un posible avance de D4 de las negras no tenga tanta fuerza como sí lo tendría con lo jugado de la partida. El alfil C3 de Ecipenko. Con esta jugada Dama D3, la Dama protege al caballo en caso de D4 de las negras. Pero bueno, alfil C3 lo ha jugado por Ecipenko. ¿Y qué juega Carlsen? ¿Jugará D4? Bueno, el noruego juega Dama E7 y Magnus omite por completo la jugada ganadora. ¿Cuál era esa jugada? La jugada, como dije, D4. Esta jugada abre una diagonal infernal al alfil de B7. Entonces te preguntarás, bueno, ¿qué pasa si alfil A5? Ok, las negras jugarían alfil por F3 destruyendo el refugio del rey blanco, G por F3, y caballo E5 tocando en F3. Si ahora, algo como alfil por C7, por ejemplo, seguiría caballo por F3 jaque, rey G2, caballo H4 jaque, seguido de alfil por C7 y Dama D6 con un ataque temible, ¿no? Es por ello que en esta secuencia, variante ejemplo, luego de caballo E5 no es muy bueno capturar en C7, y Dama E2 parece entonces la defensa más razonable. Pero igualmente, las negras jugarían Dama 8 más presión sobre F3, y si E4 las negras tienen caballo H5 con idea de caballo F4. Y traza un alfil D2 para impedirlo, entonces caballo G6 para insistir con la idea de aterrizar un caballo en F4. Entonces, podría seguir esto con alfil por G6, H por G6, y puede continuar esto con un F5, caballo F4 igualmente, etc. Con un ataque ganador para las negras, sobre todo si la Dama Negra pasan un par de jugadas al ataque por el flanco de rey. Así es que D4 parecía lo mejor, pero Magnus juega Dama E7 para evitar estos temas con alfil A5, ¿no? Pero bueno, error, ya que D4 era la jugada que permitía abrir la posición por un ataque potente para el noruego. Bueno, luego de Dama E7 la partida continúa con alfil A5. Torre C6, alfil C3, torre C7, alfil A5, torre C6, alfil C3. Entonces, repetirán, torre C7, sí, y de esta manera, ambos contendientes acuerdan las tablas. Bueno, tal vez Carlsen respetan demasiada de Sipenko considerando que en este torneo, el año pasado, el joven ruso le derrotó inapelablemente. ¿Pero estás de acuerdo con este empate tan temprano? Además, tenía Magnus gran ventaja de tiempo respecto de su rival. Vamos con una partida que ha sido técnicamente espléndida, jugada entre el gran maestro polaco Jan Krzysztof Duda y el gran maestro húngaro Richard Rapport. Uno de los favoritos de los niños de este canal, por su estilo alocado y singular. Bueno, esto inicia con D4, caballo F6, defensa india, caballo F3, D5, alfil F4, el sistema Londres, alfil F5, las negras juegan al espejo. Y en el Londres, cuando las negras juegan un temprano alfil F5, entonces las blancas pueden jugar un C4, que es lo que describo en el curso que está disponible en nuestro sitio web sobre el sistema Londres. Allí, por supuesto, con mayor detalle las explicaciones. Y bueno, de esta manera, con C4, que es lo que se juega en la partida, la dama puede pasar pronto a B3 y así tocar el punto de B7, punto el cual ha quedado débil luego de la salida temprana del alfil de las negras. Sigue esto con E6, E3, caballo B7, dama B3, alfil D6, alfil G3, invitando a las negras a ser quienes cambian alfiles y así abrir la columna H a favor de las blancas. Ahora bien, nota que tras alfil por D6 y C por D6, ahora dama por B7 sería una idea dudosa por torre B8, y habría que jugar dama A6, ya que dama por A7 sería un error decisivo por torre A8, dama B7, alfil por B1, torre por B1 y dama A5 jaque. Luego, se puede jugar dama por A2 o torre B8 atacando a la dama, etc. Y la posición blanca sería una muy descuidada y floja, con un rey muy expuesto. Además, es por ello que en esta variante ejemplo, un poco mejor es dama A6, seguiría torre por B2 amenazando torre por B1, así es que caballo C3, enroque, y vemos que la posición blanca es algo más incómoda que la de las negras, sobre todo por su subdesarrollo. Y si son las negras las que están mejor en desarrollo, si tú eres las piezas blancas, deberías estar preocupado. Algo hiciste mal, ¿no? Es por ello que Rapport, entendiendo esto, juega el alfil D6, ¿verdad? Tentando a las blancas a entrar en esta línea de capturar en D6, capturar en B7 luego, y todo aquello. Y por ello, duda, no duda, y juega alfil G3, con gran criterio. Sigue la partida con D4, alfil C4, torre B8, caballo C3, B5. Este peón está claramente envenenado, así es que no se debe capturar. Por lo que sigue esto con alfil E2, enroque, torre D1, dama E7, caballo E5. Esto amenaza a caballo C6, con doblete a torre y dama. Sigue el juego con B4, caballo A4, alfil por E5, quebrándole las patas al caballo. D por E5, caballo E4, F3, caballo por G3, H por G3, caballo C5, caballo por C5, dama por C5, rey F2. Entregando el peón E5, pero a cambio, buscando entrar con su torre D7. Así es como razonan los grandes maestros. Valoran más la posición por sobre el material. Pero bueno, sigue esto con dama por E5, torre D7, lo dicho, A5, torre HD1, H5. Creando una escotilla de escape para el rey, y así también buscando contrajuego mediante ideas como H4, por ejemplo. Sigue esto con E4, alfil G6, torre 1, D2, H4, G por H4, dama H2, alfil F1, dama por H4, jaque. G3, dama H5, dama E3, C5, rey G2, A4, alfil C4, A3, B3. Ya no hay contrajuego para rapport por el flanco de dama. Sigue esto con dama E5, dama F4, dama por F4, G por F4. Vemos como el alfil de las blancas es un poco más decente que el de las negras. Ambos no tienen tanta movilidad, pero se evidencia que las blancas tienen alguna que otra diagonal más amplia que la de su oponente, ¿verdad? Bueno, sigue esto con alfil H5, rey G3. Y como ves, ambos ya tienen problemas de tiempo y requieren llegar a la jugada número 40 para pasar el control del tiempo. Y van recién en la jugada número 32. Y bueno, ahora una jugada curiosa, G6. Y el alfil de rapport queda, creo yo, algo inútil allí en H5. No le pega nada y parece más un peón que una pieza menor. Entonces, a partir de acá, duda no duda y comienza a apretar. Ahora, juega torre 2, D3, torre B8, rey H4, rey G7, rey G5. Un rey muy valiente, ¿no? Pero que aprovecha que el peón de F de las negras no lo puede hackear al estar clavado. Sigue la partida con torre H8, torre C7, torre C8, torre 7, torre CE8, torre E7. Ni loco, repito, dice el polaco, ¿verdad? Sigue esto con torre H8, la posición negra ya es en extremo pasiva, torre C7. Y ahora, lo mejor para las negras sería intentar complicar a las blancas jugando un torre C8, proponiendo el cambio de torres. Pero Rapport juega torre H8, lo cual es un claro error que permite torre de D7. Sigue el húngaro con torre H8. El polaco juega F5, ante lo cual Richard Rapport abandona la partida ya que la amenaza está siendo F por E6, abriendo por completo el refugio del rey negro. Y si G por F5, esto soltaría el alfil. Pero fíjate que es incluso mejor, o digamos menos malo, que un E por F5. ¿Por qué? Porque esto se encontraría con alfil por F7 y las descubiertas por la séptima fila serían del terror para las negras. El rey negro ya huele a gladiolo, ¿no? Y si no conoces el gladiolo, tengo que explicarlo. Son aquellas flores que se llevan a los muertos allí en el cementerio, ¿no? Pero bueno, cuando se explica un chiste, este pierde su gracia, dicen. Pero bueno, probablemente hay gente nueva en el canal, así es que el rey huele a gladiolo. Bueno, G por F5 sería lo menos malo, pero sigue siendo muy malo. Sigue esto con E por F5, planteando la misma amenaza, ¿no? La cual es F por E6. Seguiría E por F5, ahora rey por H5, pieza de ventaja y triunfo indudable para las blancas. Gran triunfo de duda, quien así comienza a pisar fuerte en este Date Silmasters 2022. Bueno, otra de las partidas interesantes de este torneo, y lo es porque uno de los protagonistas es el campeón defensor, el gran maestro holandés Jordan Van Forest, quien enfrenta al gran maestro sueco Nils Grandelius. Bueno, esto inicia con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, la variante principal, alfil A4, caballo F6. Ahora la línea principal es con enroque ya mismo, pero las blancas juegan D3, que es la jugada que sugieron un videoestudio de una hora sobre la apertura española disponible en este canal. Te dejo ya mismo en pantalla el enlace para que veas ese video luego de este. Bueno, la idea de esta jugada es jugar alfil por C6, seguido de caballo por E5, así es que las negras juegan D6. Esto protege al peón E5 y libera de aquella tarea al caballo de dama, por lo que éste podría iniciar la persecución sobre el alfil español, por lo que es menester proseguir con C3, que es lo que juega Van Forest, creando una escotilla de escape para el alfil español allí en C2. Continúa esto con G6, enroque, alfil G7, torre 1, enroque, caballo BD2, torre 8, caballo F1, B5, alfil C2, A5, alfil G5, H6, alfil H4, A4, caballo E3, alfil B7, C4. Esto cuestiona al peón de B5 y podría estar afianzando el control de la casilla de D5, casilla en la cual podría aterrizar un burro de las blancas. Continúa esto con caballo B4, atacando al alfil español, pero esto no parece del todo preciso porque su peón de B5 está cayendo y en las españolas está plenamente compensado el perder el alfil español si a cambio las blancas ganan un peón. Así es que sigue esto con C por B5, dama D7, alfil por F6, alfil por F6, alfil por A4. Ya son dos peones de ventaja. Caballo por D3, ahora solo uno. La idea de esto es desviar a la dama de la defensa del alfil, pero esto no es problema para Jordan, quien sigue con dama por D3. Nils con torre por A4, caballo D1, torre B4, A4, protegiendo al peón de B5. Ahora bien, caballo C3 protegía al peón de manera mucho más natural. Pero, A4 lo ha jugado la partida, D5, dama D2 atacando a la torre, dama D6 protegiéndola, E por D5, E4. Ahora bien, alfil por D5 era totalmente posible de jugar, pero Nils quiere complicaciones, juega E4 ganando un tiempo sobre el caballo y además abriendo la diagonal para el alfil que se encuentra allí en F6. Dama por H6 y ahora dama F8. Las negras van empeorando su posición y el cambio de damas favorece a las blancas, atendida su ventaja material. Entonces, aquí un dama por D5 parecía algo más exacto para las negras y así continuar dando pelea. Pero, dama F8 lo jugado por el sueco, el holandés era que no, cambia las damas, dama por F8 jaque, rey por F8, caballo D2, alfil por D5, torre E3. A la máquina no le gusta esta idea, pero a mí sí. Y la idea es pasar esta torre a A3 y así empujar con gran vigor al peón pasado libre de la columna abierta. Aquí en lugar de esto, caballo C3, que luce más natural, era la preferencia de la máquina. Pero bueno, qué importa, ¿no? Torre E3, bonita jugada, aunque sea dudosa para la máquina con idea de torre A3 y avanzar al peón A de las blancas. Sigue esto con alfil D4, torre E3, F5, G3, G5, caballo E3, entregando en B2, pero tocando en F5 y al alfil de D5, por lo que Grandelius juega alfil por E3, quebrándole las patas al caballo, F por E3, torre por B2, caballo F1. El caballo parece algo inutilizado allí en F1, pero el holandés tiene claro que puede jugar a D2 en algún momento próximo. Sigue esto con alfil C4, y es que con apuros de tiempo, el sueco se equivoca y permite a las blancas ganar un tiempo sobre esta pieza recién movilizada. Parecía mejor jugar un torre A8 para hacer frente al peón pasado rival, pero ha jugado alfil C4 el sueco, el holandés, torre C3, alfil E2, torre AC1. Acá, espero no hayas pensado la codiciosa torre por C7 por esta respuesta alfil F3, y seguiría torre G2 jaque, y las descubiertas posteriores con la torre serían nefastas para las blancas. Las negras ganarían. Así es que mucho ojo, no te pongas glotón, torre AC1, entonces con gran criterio juega Fanforest. Sigue esto con torre A8. La posición negra comienza a ceder poco a poco. Sigue esto con torre 3, C2, torre por C2, torre por C2, alfil F3, torre C4, rey E7. Una jugada incomprensible, se deja el peón de C7. Aquí torre A7 era la jugada normal, pero quizás Grandelius consideró esto en extremo pasivo, y por lo tanto ha jugado rey E7. Sigue esto con torre por C7 jaque, rey E6, torre C4, alfil E2, torre B4, torre C8, caballo D2, alfil D3, B6, torre C1, jaque, rey F2, torre C2, P7. Ante lo cual, Miss Grandelius abandona la partida, pues es inevitable la coronación de las blancas, ya que torre por D2 jaque sirve de poco y nada. Luego de rey E1, torre D2 jaque, rey D1, y game over para las negras, ¿verdad? Excelente inicio del campeón defensor, quien gana y así comienza a pavimentar un camino propicio para la defensa de su título. Bueno, estas han sido tres de las partidas más relevantes de las siete disputadas en esta primera ronda, pero vayamos a ver la tabla de posiciones. Bueno amigos, aquí, cortesía del sitio de Chess24, tenemos los resultados de esta primera ronda, de este gran torneo Tata Steel Masters 2022. Esipenko Carlsen tablas, Caruana tablas con Kariakin, Jiri contra Pragnananda tablas, Dubov tablas con Mamediaro, Duda que vimos ha derrotado a Rapport, Bidit que está ganando a Changland, pero aún no puede abrochar ese triunfo, y Van Forest que vimos ganó a Grandelius. Por tanto, tenemos a dos líderes hasta ahora, Duda y Van Forest, los únicos que han ganado, pero el indio Bidit debiera de sumarse a este sitio de los líderes con un punto. De resto, tablas y en los últimos lugares Rapport, Grandelius y bueno, aparentemente Changland, ¿no? Espero hayas disfrutado con esta cobertura de la primera ronda de este torneo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, e invita a otros también a conocer nuestro canal y suscribirse. Desde ya, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. Chau, chau.